Hoy vemos que hay marchas en todos los países, en donde se unen generaciones, creencias, religiones, razas. Vemos niños con listones blancos, amas de casa, estudiantes, profesionistas, ancianos llenando las calles, todos unidos por el mismo fin. Escuchamos a escritores, políticos, actores, al Santo Padre, que en toda oportunidad de estar ante un medio de comunicación, lo aprovechan para mostrar su inconformidad. Hoy el mundo se está manifestando en contra de la guerra. Hoy la humanidad grita suplicante, paz. La Santísima Virgen en sus mensajes nos dice, Oren y ayunen por la paz del mundo, por la paz en sus corazones, en sus familias, en su tierra. No dejen de orar, oro con ustedes y por ustedes, pero necesito sus oraciones. Oren con el corazón, por eso perdonen, reconcíliense. Toda oración que viene del corazón es agradable a Dios. En la oración está la salvación. Oren hasta que la oración se vuelva alegría. Recen el rosario cada día, solos, en grupos, en familia. Dios le ha dado poder al rosario. No hay situaciones por difíciles que parezcan, que no se resuelvan con la oración. Hoy viste el pecado, situaciones tristes y oscuras del mundo, escenarios reales. Pero, ¿sabías que existe otra humanidad? ¿Que existe otro camino? Hoy en el mundo hay millones de personas unidas orando, tomando en sus manos el Santo Rosario, el arma más poderosa para lograr la tan deseada paz. Y hoy también en tu casa, en esta parroquia, en Puebla, Cuernavaca, Guadalajara, Puerto Vallarta, en la Ciudad de México, Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, España y Roma. Sí, en todos estos lugares hay personas que están orando por ti, unidas en espíritu para que puedas abrir tu corazón, para que habite en ti el amor, para que empiece la obra de paz desde tu interior, para que puedas tomar tu estandarte y seguir a tu Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Todos los que estamos orando, no salimos a marchar, pero si cada uno encendiéramos una luz, iluminaríamos al mundo. Hoy te invito a que tomes tu luz, a que iluminemos al mundo para la paz, para que construyamos juntos la civilización del amor. Es tu oportunidad, no la dejes pasar. Amén. Amén.